El Capitán Tente Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esa curva que me mata, mata, una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan, oh Báilame, yeh, yeh con esa boca, véjame, con ese cuerpo arrópame, con tus manos siénteme Báilame, yeh, yeh con un besito mócame, con tu cintura coseré, con ese swing atrapame Báilame, yeh, yeh, yeh Te compro una victoria, tu Messi los modela, otra gol de Messi, tu eres mi Antonella Vienes contigo porque soy con tu gemela, pero soy una baby que sea de Venezuela Y contigo siempre tengo mala fama, pero lo malo a ti te llama Tú eres lo que escojo el Capung o la Pahama, si quieres Francia, después terminamos en Punta Cana Vienes contigo, bailame, esta noche soy tuyo, dale, besame, aguante la pena y tocame, jugué tu ego y lo gané, yeh Con tu cintura que me atrapa, atrapa, con esa curva que me mata, mata, una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan, oh Báilame, yeh, yeh con esa boca, besame, con ese cuerpo arrópame, con tus manos siénteme Báilame, yeh, yeh, yeh con un besito mócame, con tu cintura coseré, con ese swing atrapame Acávame, diga lo que tú quieras Pero primero voy a empezar por tu cadera En lo que me gusta, baby, quisieras Y luego lo hacemos a tu manera Oh, 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 andando candela Y ahí conmigo vuela Sigue ahí, que se está lleno Moviendo el montón Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me peca, aleca Y unas ganas que me relatan Con figuras que me atrapan, con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delaten Báilame, yeh, yeh con esa boca, ve, ve, con ese cuerpo arrójame Con tus manos siénteme Báilame, yeh, yeh con un besito, mócame Con tus Новus Con Yes to the Rock Version a su cuerpo arrójame Báilame, yeh, 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 yeh Báilame, yeh, báilame El Capitato, ya bien Bat money baby, 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 baby Bimbo momento ya Mamba kings, Mamba Coop Bifín, Nacho, Rockkins baby, yeah 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 ¡Suscríbete al canal!